Los estudiantes podrán presentarse a las pruebas de acceso a la universidad con una asignatura suspensa y además podrán cursar el bachillerato en tres años en lugar de en dos. Así lo recoge el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del bachillerato que desarrolla la nueva ley educativa, la LOMLOE, en lo que respecta al currículum de esta etapa. Y desde AMPE no nos aparece una medida muy adecuada. Nosotros hemos venido demandando todos estos años cuando la reforma a esta era anterior que ya el bachillerato en España tenía que ser de tres años para todo el mundo. La posibilidad de titular con una asignatura suspensa, aunque se trata efectivamente de una medida excepcional, tampoco nos parece una medida adecuada. Nosotros desde AMPE siempre nos hemos opuesto a todas aquellas medidas que rebajan el rigor el mérito y el esfuerzo en el aprendizaje. El documento dedica un artículo completo a la organización del bachillerato en tres años, explicando que de manera excepcional se podrá establecer una distribución de las materias en tres años para aquellos alumnos que cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música, aquellos que acrediten la consideración de deportista de alto nivel, quienes requieran una atención educativa diferente a la ordinaria o quienes aleguen otras circunstancias personales. Respecto a la promoción, la propuesta del Gobierno establece que los alumnos pasarán de primero a segundo de bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa de dos materias como máximo, a diferencia de secundaria, donde no se tendrán en cuenta las materias sin aprobar. El texto también recoge que los alumnos podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias que no hayan aprobado, otra diferencia significativa respecto a la ESO, donde se prevé eliminar este tipo de pruebas. El borrador también recoge la propuesta del Gobierno de crear cinco modalidades de bachillerato, ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales, dos bachilleratos de artes y otro general.